Venezuela Ecológica El cunaguaro El cunaguaro es uno de los animales terrestres más comunes en Venezuela y se puede encontrar en bosques, sabanas, matorrales, entre otros. Sin embargo, su densidad poblacional ha ido decreciendo, por lo que actualmente no se localiza en la cordillera de los Andes ni en las zonas altas del estado Bolívar y Amazonas. Mide de 70 a 90 centímetros de longitud. Su peso no supera los 25 kilogramos y se caracteriza por ser un animal muy solitario, que pasa la mayor parte del día en los árboles, pues sus garras poderosas y uñas afiladas le permiten subir hasta las ramas más altas y cazar insectos y aves. Su piel atractiva ha hecho que sea perseguido por cazadores y la deforestación de los bosques son algunas de las amenazas latentes que vive este felino, generando así que sea declarado especie vulnerable en Venezuela. Esta especie propia de América debe su belleza a sus resaltantes manchas, que con formas variadas y semejando las de otros felinos, ha cautivado a los seres humanos. Es nuestra responsabilidad y la de todos los venezolanos preservar al cunahuaro, evitando la destrucción de su hábitat natural, así como la cacería, factores cruciales en la extinción de este hermoso animal. En Venezuela, cerca del 30% de las aves y el 33% de los mamíferos están amenazados por la sobreexplotación de su hábitat y por la introducción de especies exóticas.